Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Maru Cocina. El día de hoy vamos a preparar un fideo seco al chipotle. Queda excelente y es muy fácil de preparar. Ok, vamos a empezar con los ingredientes, ¿les parece? Necesitamos aceite, fideo, un paquete, cuatro jitomates, un cuarto de cebolla, un diente de ajo, chile chipotle, consome de pollo en polvo, crema y queso panela para decorar. Empezamos calentando el aceite. No tengan miedo de poner esta cantidad de aceite, es preferible. Para que se fría bien, de todos modos vamos a colarlo perfectamente. Esperamos a que caliente un poco. Le vaciamos el paquete de sopa de fideo. Tienen que estar al pendiente de la pasta, no pueden estar haciendo otra cosa porque se fríe muy rápido. Y si se quema, amarga. En la licuadora vamos a poner los jitomates, el ajo, la cebolla, el chile chipotle y un poco de agua. Este es el tono que debe de quedar la pasta. Un dorado claro. Ya que está dorado, lo vamos a vaciar en esta coladera para quitarle perfectamente todo el aceite. Ya está bien colado el fideo, entonces ahora vamos a colarle el jitomate con ajo y cebolla. Apóyense siempre de un cucharón para aplastarlo. Vaciamos el jitomate molido y colado en la sopa. Le vamos a poner un poco de chipotle y el caldo de pollo en polo. Vamos a dejar que se sazone. Como pueden observar, ya se ve perfectamente bien sazonado el jitomate y ya vamos a vaciarle el agua. Obviamente si tienen caldo de pollo ya hecho, le pueden poner. Pero si no, no importa, como ya le pusimos concentrado de pollo, no es necesario. Ya hirvió el agua, entonces vamos a dejar que se consuma. Le vamos a bajar un poco. Bueno, como observarán, ya se consumió el agua, entonces le vamos a apagar. Para el montaje van a mojar un recipiente y después van a vaciarle el fideo, lo compactan bien y lo van a voltear en un plato. Después le van a poner crema, queso, un gajo de aguacate y un pedazo de chipotle. Queda delicioso. Bueno, pues aquí está el plato terminado. Espero les guste y lo preparen. Suscríbanse a mi canal, no dejen de seguirnos a nuestras redes sociales y denos un like si les gustó el platillo. Hasta pronto. ¡Gracias!